Buen día, muchas gracias. Gracias por llamar. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Nos puede contar un poco cómo está la situación hoy por hoy en Francia con respecto al COVID-19, embajador? Miren, hay un rebrote importante del COVID en Francia. Y sobre todo en las grandes ciudades, en Navajo, 10 o 12 grandes ciudades, incluida París, Marsella, de San Provence, Nantes. Y el último recuento de ayer fueron de 18.000 contagiados en 24 horas. ¡Guau! Es muchísimo. Las medidas que tomó el gobierno ahora es el cierre de los bares. Todos aquellos bares donde venden bebidas nada más van a estar cerrados por dos semanas. No se puede hacer delivery de bebidas alcohólicas tampoco. Los restaurantes van a estar abiertos hasta las 23 horas, pero con distanciación social. Tienen que tener un metro y medio o dos, entre mesa y mesa. No pueden ser más de seis personas en cada mesa. Sí. Y el uso de máscaras es obligatorio en el transporte público, en la calle, en los lugares cerrados. Esas son las medidas, básicamente. El gobierno pide que en la medida que se pueda se haga teletrabajo. Además, en los colegios y en las universidades se hacen turnos de clases. Es decir, una semana viene la mitad de las clases y la otra mitad se queda en la casa haciendo clases virtual. Y la siguiente semana se cambia el turno. Es decir, los que estaban haciendo virtuales vienen a hacer clases presenciales y los de presenciales van a hacer clases virtuales. En fin, estas son las medidas. Sí, dígame. Sí, ¿de cuántos paraguayos estamos hablando aproximadamente en este momento en París? En Francia, en total, unos 1.200 por ahí. 1.200 paraguayos. 1.200, un poco más, tal vez. Los que están registrados en el consulado son 1.200. Embajador, aprovecho para preguntarle. ¿El gobierno está dando algún tipo de ayuda a todos estos bares que van a estar cerrados dos semanas sin trabajar? Hay unos programas de ayuda para los que tienen empleo parcial, le pagan al gobierno. A los que cierran directamente hay un fondo para ayudar a los empleados. Sí. Para pagarle sus salarios por los 15 días que no trabajan, ¿verdad? Ahí sí, ayuda. Hay mucha ayuda estatal para eso. Embajador, usted... De manera que no baje... Sí. No, adelante, adelante, disculpe. Dígame. Le quería... No, de manera que no baje el consumo y que la gente no se sienta desesperada por esto, ¿verdad? Embajador, ¿hubo un descontrol en cuanto a las salidas? ¿Por eso se está dando otra vez este repunte? Se cree que es por el verano. Aquí el julio-agosto es el verano fuerte. Sí. Entonces el gobierno decretó el desconfinamiento parcial, digamos, en julio y en agosto. Entonces todo el mundo salió, pudo salir de su casa, de su ciudad. Se fueron de vacaciones, dentro de Francia, ¿verdad? Entonces eso se supone que también es una de las causantes del rebrote. Además que ahora estamos en otoño, hace frío y estamos con lluvia. Y hay un fenómeno que es que en la primera oleada el contagio fue para las personas mayores, de 50 para arriba. Sí. Y los muertos, ¿verdad? Sí. Y ahora el contagio es de la gente joven, 18 a 35, 40 años. Parece que el virus es menos fuerte, está más débil, digamos. No hay tantos hospitalizados, ni tampoco tantos fallecimientos. Pero con todo el gobierno está preocupado porque hay una circulación muy fuerte del virus últimamente, en estos días. Entendido, embajador. Embajador, le agradecemos muchísimo por el tiempo, por la información. Un abrazo a toda la misión también a Diplomática del Paraguay. Un abrazo, gracias.